La toma por la drita, el jugador Castellani, escapa, lo marca abajo, Matías Sánchez, saque de costado para Godoy Cruz. Venía Trophy Deportes y compra con tu tarjeta de crédito, con el mejor crédito personal de la ciudad de Trophy Deportes, abanía 44 entre 30 y 31. Allí va Castro, le puede pegar al arco, Castro entregando para Camacho, la tiene por la izquierda, Camacho lo está marcando, Mariano González, escapa Camacho, tiros yendo, está, ¡oh, bolo, gol! ¡Gol! ¡Gol! De Godoy Cruz, de Godoy Cruz de Mauro Óbolo, escapó Camacho, sobre la izquierda, dejó parado a Mariano González, ingresó por la izquierda, se metió en el área, levantó el centro de la puerta del área chica, y Mauro Óbolo, cabeceado la pelota de pica en suelo con el parietal izquierdo agachándose, no pudo hacer absolutamente nada, en este caso el arquero Villar, increíble victoria de Godoy Cruz en este segundo tiempo por intermedio de Mauro Óbolo, 22 minutos con gol de Óbolo, lo gana el tomba 1 a 0. ¿Se acuerdan aquello del entretiempo? Con la actitud absolutamente desinteresada del conjunto local, con la posibilidad que le permitía el partido a estudiantes producto de un rival tibio, frío, Bueno, ¿se acuerdan del aislamiento de Óbolo? ¿Qué pasa desapercibido? Son tan traicioneros los delanteros de área como Óbolo, goleador, vivo, astuto, oportunista, ¡qué bárbaro! Miren ustedes cómo encuentra el gol en Godoy Cruz. Viene el centro al área, la busca, Carrillo la saca, el defensor completa turco, ahora sí, adelante. Estudiantes, corre por la pelota Castillón, pero estaba en off, se completa nomás. En realidad es oportunismo puro, oportunismo puro. Y esa misma situación aislada termina rompiendo un cero, cuando en realidad no vamos a hablar de merecimiento, porque ya lo veníamos remarcando. Estudiantes había hecho mucho más méritos que el conjunto del turco Azad para estar no perdiendo el partido. Bueno, a ver si lo puede remontar, a ver si le da a estudiantes para recuperar, a ver si el mazazo de hasta cierta dosis de injusticia no termina recalando tanto y haciéndome ella en un espíritu que debería ser retobado, debería ser rebelde en estudiantes. Un premio muy grande para el conjunto local, muy grande.